La candidata al Consejo Pilar Coronel también se mostró satisfecha de representar al Centro Democrático y el apoyo del expresidente Uribe al Ingeniero Castaño. Bueno, te cuento que estoy muy feliz, hemos trabajado durísimo todos estos meses, ya gracias a Dios tengo el aval, voy con Centro Democrático número 16 y hoy estoy encantada en este evento porque es la confirmación de lo que yo he venido pensando, diciendo, sintiendo y haciendo que es que la mejor opción es Jorge Castaño a la alcaldía, entonces este evento mío no es de eso sino de la confirmación, porque yo hace rato estoy diciéndolo de frente, sin miedos, pues que esta es la mejor opción para la alcaldía de Tuluá. Bien, ¿qué le hace unirse al cambio? No, pues a mí me encanta el cambio y la transformación que ha tenido el municipio en estos tres últimos años y medio y pues Jorge Castaño es la opción más segura que el cambio y la transformación va a seguir, que nosotros vamos a hacer de esta Tuluá una Tuluá grande, una Tuluá con oportunidades para todos. Bien, ¿qué pueden esperar los jóvenes de esta nueva, de esta campaña? Bueno, nosotros tenemos todo el potencial, vienen, tienen que haber nuevos liderazgos, los jóvenes tenemos más visión, yo creo, de lo que queremos, más ganas de como de aportarle muchas cosas a este municipio. Uno de los pilares que yo estoy impulsando y que voy a hacer dentro de mi campaña al consejo, bueno, cuando ya sea concejal, va a ser el apoyo a los jóvenes emprendedores en tecnología, en comunicaciones, voy a hacer las gestiones que más pueda y traer los recursos que más pueda para poderlos impulsar y apoyar. En Tuluá, ¿en qué es lo que más hay que trabajar? Bueno, en Tuluá, nosotros hemos hecho unas visitas a la comunidad a lo largo de todos estos meses y lo que más nos pide la comunidad es seguridad, empleo, tolerancia y salud. Ah, bueno, y educación, son los cinco pilares que vamos a darle duro dentro del Consejo Municipal de Tuluá, que es lo que más quiere la comunidad. Bien, bueno, esperamos de que logren cumplir todo eso de la mejor manera. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, vamos para adelante, vamos a hacer de esta Tuluá una Tuluá grande, la segunda capital del Valle del Cauca, como siempre lo digo, y pues yo voy con Centro Democrático número 16 y muchísimas gracias por esta invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!